¡Suscríbete al canal! Muy contenta automáticamente porque ya no hace tanto calor Y les digo tanto que ya pude usar mis suéteres Que es mi ropa favorita, la ropa del calor, el calor Y todo lo que tenga que ver con el calor Lo odiamos en este canal Así que bueno, entonces hoy estamos de buenas Así que les traje una de mis historias favoritas Las cuales es sobre muñecas Esta me la enviaron por correo Desconozco si tienen algún autor Pues si ustedes conocen al autor Pues por ahí me dicen Ahí está Chuck Ahora sí les dejé la puerta abierta para que sea libre de entrar y salir Como quiera y si se aparece por ahí Pues ahí me dicen en los comentarios Porque yo a veces no me doy cuenta de que algo pasa atrás Hasta que estoy editando o a veces ni eso Porque si hay bastantes veces Que me ponen que se escucharon cosas Como susurros Como niños riéndose o una cosa así Entonces bueno, cualquier cosa Pues ahí me dicen en los comentarios Pero bueno, entonces hoy estamos muy contentos Porque traemos una historia de muñecas Como ustedes saben son mis favoritas y odiadas al mismo tiempo Así que bueno Antes de comenzar recuerden suscribirse Para que sean parte de la familia Fantasmita Este, y para que cada que yo suba video Pues YouTube te notifique También para que te notifique Tienes que ponerle la campanita en donde diga todas Para que cada que yo suba video Pues ahora sí te notifique Si no, pueden pasar 7 años Y yo sigo aquí y ustedes no salen Así que bueno, ahí se los dejo Y aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok Y es... no Y Twitter Entonces estoy activa Y para las personas que no usan TikTok En mi página de Facebook Estoy publicando todos los videos cortos Que subo por allá Entonces para que Pues los pueden checar Y algunos también los subo por aquí Por shorts Ahora sí, respiremos Y vamos a empezar con esta historia Así que adelante Esta historia tiene como título La muñeca de Tarapo Así que adelante Dice Cuando entré a la universidad Busqué un piso Que estuviera cerca De las instalaciones del campus Yo venía de una provincia pequeña Y era la primera vez Que vivía sola En la gran ciudad Lo cual me hacía mucha ilusión Al final Alquilé un departamento pequeño Y con dos dormitorios Junto otra compañera Que asistía a la misma institución Entre ambas Apenas se nos alcanzaba Para completar el gasto Pero estábamos bien El barrio era tranquilo La convivencia pacífica Y podíamos ir todo el tiempo A fiestas dentro de la zona Ya que era un vecindario Para estudiantes Un día Mi compañera Trajo a casa Un curioso adorno Para decorar Era una muñequita de trapo Vestida de manera Muy anticuada Con falda larga Una blusita blanca Y una capa Sobre los hombros Tenía un gorro Sobre los cabellos Que me recordó A mujeres del siglo XVIII Lo más extraño Es que su rostro Estaba en blanco No le habían dibujado Facciones Mi amiga dijo Que se la había encontrado Tirada en la calle Y como le pareció bonita Pues se la había traído A nuestra casa A mí Sinceramente No me pareció Bonita En absoluto Pero de cualquier manera Terminó sentada En una estantería Del pasillo Justo afuera De lo que eran Nuestras habitaciones Esa noche Ella se fue de fiesta Mientras yo me quedé Estudiando Tenía un examen Muy importante El día siguiente Y no me podía Permitir reprobar Ya que Ya había descuidado Bastante mis notas Mientras estaba Pasando las páginas De mi libro Escuché un sonido Afuera Pero la verdad Es que no le di Menor importancia Ya que era Un edificio De departamentos Cuando algo Se cayó al suelo Esta vez Sí que me espanté Y salí a ver Qué pasaba Las cosas De la estantería Se habían caído Y encima de ellas Se encontraba Esta muñeca Esa Maldita muñeca Enfadada Recogí todo Y a ella la dejé Boca abajo Ahí mismo En la estantería Me metí de nuevo A mi habitación Y pensé En tomar una siesta Mis párpados Se me cerraban Y era más de medianoche Al poco rato De acostarme Escuché que la puerta Se abría Y lo primero Que pensé Fue que mi compañera Ya había regresado Que me iba a avisar O que me iba a decir algo No oí sus pasos Pero sí sentí que Un lado de mi colchón Se hundía Mientras Algo se acercaba Hacia mí Me di cuenta Que era algo pequeño Como ligero Cuando abrí los ojos La muñeca estaba Delante de mí Y tenía la más horrible Expresión dibujada En su rostro Un rostro Tan horrible Que me estremezco De solo recordarlo Y que en ese instante Me quiso hacer gritar Pero yo no podía moverme Ya que todo el cuerpo Se me había paralizado Y mientras Esa muñeca maligna Me miraba Escuché una risita aguda Que me puso Todos los pelos De punta Parecía que estaba Viviendo un cuento De terror Nadie te escucha Me susurró Con una voz perversa Aterrorizada Cerré los ojos Y comencé A rezar Mentalmente Intentando Ahuyentarla Los minutos Se me hicieron Eternos Hasta que a lo lejos Escuché el sonido De las llaves De la puerta Esta vez Sí que había llegado Mi compañera Cuando mi amiga Entró Recién pude moverme Y corrí hacia ella Llorando de terror Contándole todo Lo que había pasado Con esta muñeca Al día siguiente Tiramos la muñeca Muy lejos De nuestra casa Y aquí nos manda Una foto Que es como Más o menos Como se podría ver O como era la muñeca Más o menos Aunque aquí Si ustedes le ven Tiene como Como una cuerda En el cuello Más o menos No sé si ustedes Lo alcanzan a notar Y en esta Pues como que Sí trae ojos Pero bueno Al principio decía Que no tenía Ninguna facción Y después como que Sí se le había puesto Algún tipo de Expresión En su cara Entonces Pues bueno Más o menos Es esto Lo que ella Vio ¿Qué son esos ruidos? No tengo idea Pero bueno Eso es más o menos Lo que ella vivió ¿Ven por qué no me gustan Las muñecas? No ¿Saben cuántas veces Cuando yo estoy Buscando temas De muñecas Cómo me salen Y me salen Y me salen Y me salen Historias Relacionadas a Muñecas De que le pasa Esto al otro Y todas son como Muy diferentes No No O sea Si hay igual Después Pero Son muñecas Totalmente diferentes No es como que Un mismo estilo Tenga algo maldito O cosas así No Generalmente son todas Diferentes Pero sobre todo Yo he notado Que es Este Más seguido Que este tipo De historias Pase alrededor De muñecas O de trapo O de porcelana O sea De plástico Tanto así No Pero de lo que es Este Muñecas de trapo O porcelana Que son las que más me dan terror Pues sí Yo tenía una muñequita De hecho Si encuentro fotos Te las voy a poner Para que la vean Yo la amaba Antes Esto fue antes De que me dieran miedo Las muñecas Pero tenía una cabecita De plástico Y el cuerpecito Era como de trapo No me acuerdo de esa muñeca Que alguna vez me ha asustado A mí más bien Lo que ya no me gustaba Eran las Barbies Que ese también Pero bueno Entonces fantasmitas Esto ha sido toda la historia Del día de hoy Yo sé que estaba un poco cortita Pero no se preocupen Que esta vez Grabe varios videos Para tenerlos seguidos Un día después de otro Entonces Si este quedó cortito El siguiente va a quedar Un poquito más largo Y cosas así ¿Ok? Pero bueno Espero que se hayan Asustado un poco Que les haya gustado La historia Y pues nos vemos Al siguiente videito Recuerden que Como este video Salió cortito Mañana voy a subir otro Para que estén pendientes Así que Les mando muchos besos Y nos vemos Al siguiente Bye ¡Suscríbete!